Un profesional, un mejor político, una buena persona y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmiendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias Tito. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a CC Televisión, a la Casa de la Constitución y a este su programa Diablo Democrático. El día de hoy voy a conversar sobre un importante tema, los daños ambientales en el Perú, sus repercusiones y tengo como invitada a una especialista, abogada, reconocida a través de diversos temas sobre los daños ambientales. La doctora Amelia del Castillo Gutiérrez, con quien vamos a conversar estos importantes temas. Doctora, buenas noches, bienvenida a Diálogo Democrático para conversar sobre estos importantes temas. Muchas gracias, buenas noches. Un gusto de estar en la Casa de la Constitución para un diálogo democrático. Hablando y haciendo un diálogo democrático, doctora, el tema de los daños ambientales a lo largo de nuestra historia en el Perú siempre ha sido un tema de alta repercusión o es un tema que recién tomamos conciencia en estas últimas épocas, en nuestra tradición, en la época del Incanato, en la época de la Colonia, de la República. Este tema ha sido un tema de impacto, ha sido un tema que se ha tratado. ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué nos cuenta la historia en el país sobre el tema de los daños ambientales, doctora? Cuéntanos un poco. Sí. Bueno, los daños ambientales se han dado últimamente, ¿no? A raíz de la actividad minera, la actividad minera en el Perú siempre se ha dado, inclusive en la época pre-inca, las culturas Chavín, Nazca, Tahuentinsuyo y otras culturas realizaban actividad minera, ¿no? Realizaban la orfebrería de plata, oro, tal es así que se han encontrado objetos artísticos, joyas muy preciosas, valiosas que hemos encontrado. También en la época de los incas, en la época incaica, practicaban la actividad minera, pero de una manera sistemática, ordenada, en ciertos periodos, ¿no? Y siempre con el respeto a la Pachamama, con respeto al agua, pero en estos últimos tiempos, debido a que se ha impuesto este sistema económico neoliberal, es que no se respeta ya el medio ambiente y se está dañando. El medio ambiente. Así es. Ahora, durante la época del incanato, doctora, la minería era un tema importante, pero quizás tenía mucho más peso la actividad agrícola, porque había una cierta divinidad, al tema de la tierra, al tema del agro. Sin embargo, como usted ha señalado, el tema de la minería, de la metalurgia, era una actividad también importante por principio, de costumbre, que desarrollaba en esta actividad. Pero en esa época no conocíamos los elementos químicos, o se conocían los elementos químicos que son el componente que justamente forma parte del daño ambiental que se produce. Así es. En la época del incanato, la minería se practicaba de qué manera, de una manera, ¿cómo era el desarrollo de la metalurgia de esta minería en la época del incanato, por ejemplo, doctora? Sí. Los incas practicaban la minería de una manera ordenada, sistemática, siempre respetando el medio ambiente. Tal es así que realizaban en determinados periodos. Los incas practicaban la minería superficial, pero también en socavones, pero a baja profundidad. Con los españoles es que llegan los explosivos, hoy en día dinamitan los cerros, las montañas. Hay que recordar que los españoles llegan al Perú por la codicia del oro y la plata. Cuando llegan, saquean templos, saquean tumbas, palacios, y después de arrasar con todo, le dan una mirada a los lugares de donde procedía la riqueza de los incas. Y también hay que recordar lo que hicieron con Atahualpa, el último emperador inca del imperio incaico. Lo tomaron prisionero. El inca, por su vida, ofreció dos cuartos llenos de plata, un cuarto lleno de oro. Él cumplió con su palabra, les entregó. Sin embargo, lo mataron. Lo mataron bajo las excusas o imputándole que había cometido traición a la corona española, que había desobedecido, no había recibido la religión, por idolatría, y también por fratricidio, por haber ordenado la muerte de su hermano Atahualpa, con quien se disputaba el poder. De esa forma, matan a Atahualpa y Pizarro, Francisco Pizarro, se queda con su esposa. Entonces, al parecer, es ahí donde inician los conflictos mineros, la codicia de los españoles y los incas. Y también hay que recordar que los incas eran muy respetuosos de la Pachamama, del agua. Y los españoles los explotan a los indios de manera inhumana, imponiendo el virrey Toledo, impone lo que es la mita. El trabajo de los indios en las minas, en los socavones. Ellos ingresaban a las minas un día lunes, salían un día sábado, y trabajaban de sol a sol, y una situación infrahumana, y cuánta gente murió en los socavones. Entonces, es bueno recordar la historia, porque nosotros somos hijos de la historia, y hay que tener memoria. Somos lo que somos por nuestra historia. De esa forma, entendemos quiénes somos, y a dónde vamos, qué es lo que queremos, y cómo desarrollar. Podemos decir, resumiendo lo que usted señala, que durante la época del incanato, hubo una minería, una minería obviamente muy básica, pero con un gran respeto a la tierra, justamente por las concepciones religiosas, y con la llegada de los españoles hablamos de una ambición desmesurada, por llevarse todo lo que de minería teníamos en el Perú, incluyendo el rescate de Atahualpa, incluyendo toda la política que se desarrolló para la explotación minera inhumana. Pero sin embargo, todavía no podíamos hablar de grandes daños ambientales, por lo mismo que usted señala, que era una minería de baja escala, y con un sentido elemental de lo que había que hacer, fundamentalmente de llevarse las joyas arqueológicas, que eran producto, obviamente, de una explotación minera, del oro y la plata. Ahora, en la época de los inicios de la República, se comenzaron los primeros atisbos del desarrollo de la minería en gran escala, producto de la llegada de capitales ingleses y, posteriormente, norteamericanos. Así es. ¿Podrías contarnos un poco de la etapa republicana, cómo se desarrolló el tema de la minería en el Perú, doctora? Claro, sí. Bueno, en la colonia habían impuesto lo que era la MITA, ¿no? Los MITIMAES, los indios, trabajaban en situaciones infrahumanas en las minas, pero después de la independencia, eso no había cambiado mucho, porque igual, ¿no? A los indios les daban asignaciones anticipadas, según pago, para que sigan trabajando en las minas, de esa forma, ellos no podían liberarse de sus cuentas. Entonces, estas empresas grandes tenían, digamos, trabajo a bajo costo, donde no les reconocían sus beneficios laborales. Creo que hasta hoy en día cometían abusos y desarrollaban una minería a gran escala, utilizando explosivos, ¿no?, dinamitando montañas, cerros, ¿no? Y así se ha venido practicando la actividad minera en el Perú hasta hoy en día. ¿En qué momento pasamos de esta actividad inicial republicana de una minería que todavía lo podemos recordar en las grandes novelas de José María Argueas, Redoble porrancas, grandes novelas que han narrado la vida del hombre en la mina, pero que a mediados del inicio de los años 45, 50, tenemos la llegada de las grandes compañías mineras al Perú, como es el caso de la compañía minera del centro y de las grandes compañías mineras en la parte norte de la Libertad, que cambian el rostro de la explotación minera, de pasar una minería extractiva primitiva al desarrollo de una minería de alta tecnología y con la presencia ya de elementos químicos que comienzan a generar los primeros elementos de distorsión. ¿Cómo se comienza a generar la minería que son los albores y los inicios de lo que podemos señalar como los inicios de los daños ambientales, doctora? Yo recuerdo mucho todavía la presencia de la Cerro de Pazco, Copeco, por hecho, la zona de la presencia de las compañías mineras en Loroya y la presencia de estas grandes compañías en Quirubilga, como es la Norte, que fueron el inicio ya con una minería de alta escala. ¿Cómo comenzó esta historia de los daños ambientales en el Perú, doctora? Bueno, se inicia pues con el descubrimiento de la soga, del cianuro y la importación de compuestos químicos como el cianuro, el mercurio y otros químicos. Y donde se practica la minería a tajo abierto, donde utilizan explosivos, y eso es lo que daña el ambiente y sus componentes. Bueno, las empresas grandes, hoy en día vemos los grandes pasivos ambientales que han dejado el Cerro de Pazco y otros lugares del Perú. Por ejemplo, Cerro de Pazco es una ciudad fantasma, ¿no? Donde al explotar los recursos minerales no renovables, como los minerales, los relaves mineros, ellos han acumulado y han hecho de los relaves cerros y cerros, montañas, y luego lo han cubierto con mallas y encima han echado tierra con abono, han pretendido plantar ciertas plantas y estas plantas se secan porque no crecen, ¿no? Entonces, hoy en día podemos ver los grandes pasivos ambientales que han dejado, ¿no? Justamente hay un informe de la Defensoría del Pueblo de este año donde nos informa que hay más de 8.000 pasivos ambientales, de los cuales más de 4.000 son de alto riesgo, ¿no? Muy riesgosos y hay que tomar medidas, ¿no? Entonces, la minería está siendo, ocasionando daño ambiental y que de alguna forma tenemos que tomar medidas urgentes. Podemos sellar esa primera etapa de los últimos tiempos con la presencia de estas compañías mineras, como usted ha señalado, como es el caso de la Sierra de Pasco, como es el caso de Norden, como es el caso de Loroya, que marcan la gran presencia y el desborde de los daños ambientales. Pero surge un nuevo elemento, doctora, que es los daños ambientales que se producen no solamente por la minería, sino también por la presencia de las compañías petroleras que comienzan a entrar a la zona... O sea, porque la gran minería es fundamentalmente todo desarrollada en la zona Sierra del Perú. Sí, en la zona. Es la que hemos conocido. Pero de pronto, a inicio de los 50, doctora, comenzamos con otro daño pasivo, otro daño ambiental, que es la presencia de las grandes compañías petroleras en el país que generan inmenso daño a la zona forestal, a la zona amazónica del país y que se suma al desborde de los daños ambientales. Pero sobre ese tema vamos a conversar en una segunda parte, doctora, porque nos tenemos por la producción obligados a ir al intermedio. Ahí regresamos en un momento, estimados hermanos. Tito Borea es un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje, ese deseo a nivel nacional y como que lo viene a la cintura, lo hemos dicho acá, o estaba en Iquitos, vamos a venir a Iquipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes que son transversales y verticales, o sea que son iguales para todos. Doctora, comentábamos que usted ha puesto con toda claridad cómo ha habido el desarrollo de la minería en el Incanato, que ha sido un desarrollo minero noble, podemos hablar también de un desarrollo minero y de un canibalismo en la época de la conquista y los inicios de las primeras explotaciones mineras de cuyos antecedentes más conocidos tenemos el caso de Cerrepasco, el caso de Quirubilca, el caso de Loroya y luego hemos comentado ahora el tema de los daños ambientales que se producen por la explotación petrolera. La explotación petrolera por las grandes compañías genera un cambio total y la presencia de estas compañías no hacen más que agregar un daño mayor al desarrollo de los daños ambientales en el país. ¿Cómo es que la presencia de estas compañías petroleras han afectado la biodiversidad y contribuyen a los daños ambientales en nuestro país, doctora? ¿Cómo es ese tema? Sí, a ver, debo decir que la Constitución en su artículo 66 señala que los recursos naturales renovables o no renovables son patrimonio de la nación y el Estado es soberano en su aprovechamiento. Entonces, en ese sentido, la Constitución recoge la teoría de la separación sobre la propiedad de los recursos naturales no renovables. es decir, que el propietario es dueño de la superficie y el Estado es dueño del subsuelo. Entonces, en el subsuelo encontramos recursos naturales no renovables como la minería, hidrocarburos, lo que justamente hablaba, el petróleo, o gas. Entonces, y el Estado, como es soberano en su aprovechamiento, otorga concesiones, ¿no? Y estas concesiones son irrevocables. Es decir, de que la autoridad o el Estado no puede dejar sin efecto unilateralmente. Entonces, en esa línea concesiona a empresas privadas para que exploten de los recursos naturales no renovables, pero el detalle es que el Estado no tiene las reglas del juego claras, ¿no? Y no tiene un marco normativo congruente con el bien jurídico que pretendemos proteger, como es el medio ambiente. Y en esa línea las empresas que operan, ¿no? Realizando extracción, explotación de recursos naturales no renovables dañan el ambiente, ¿no? Y por esa razón vemos ríos contaminados, ¿no? Lagunas que han desaparecido en la selva petróleos que han derramado, ¿no? Muerte de animales, de vegetación, de plantas y todo eso. Y lo peor del caso es que no solamente mueren las plantas, los animales, sino también nos dañan la salud de las personas y ponen en riesgo nuestra vida y hay que ser conscientes de eso. Antes de entrar, la doctora, al tema del enfoque jurídico de los baños ambientales, hay un elemento fundamental que forma parte de este tema, la persona. Sí. La persona. Los seres humanos que forman parte de ese entorno y entonces nosotros, si bien es cierto que la producción menera, petrolera, hidrocarburos se ha blindado y ha protegido con una serie de instrumentos jurídicos para poder hacer esa explotación, pero vemos poco lo que se ha hecho para proteger a la persona. ¿Cuánto daño significan para las personas que por no tener las capacidades de conocimiento, las capacidades económicas o de protección del Estado, son afectadas y tienen una coalición directa con los daños ambientales de esta industria que queremos que crezca, pero de igual manera ¿dónde está la protección a las personas en su concepción dentro de ese marco social, dentro de ese marco ambiental que necesitan también una protección del Estado? ¿Están abandonadas las personas a su suerte en todo el entorno donde hay una explotación minera o de hidrocarburos, doctora? ¿Están protegidas las personas? ¿Qué es la persona en este contexto, doctora? Sí, la Constitución, nuestra Constitución, estamos en la Casa de la Constitución, la Constitución en su primer artículo dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Dónde está, doctora? Entonces, en esa línea se tiene que trabajar, se tiene que desarrollar, se tiene que realizar actividades de diferente índole. Lo que sucede es de que en nuestro país, a raíz de que se ha impuesto el sistema económico neoliberal, se practica de alguna forma el capitalismo salvaje. Tal es así que las empresas no creen en nada, solamente en generar utilidades y utilidades sin respeto de las personas, de su dignidad, sin respeto de la salud y la vida de las personas. Entonces, esto de alguna forma tenemos que cambiar, por lo menos tenemos que alzar nuestra voz de protesta que primero es la persona y el respeto de sus derechos fundamentales. hay que reconocer y hay que ser sinceros de que la actividad minera en el Perú está ocasionando daños ambientales y estos daños ambientales son irreversibles, son daños complejos, los daños ambientales son de alguna forma se asemejan a los delitos de lesa humanidad porque son irreversibles, incuantificables, son daños que afectan todo lo que existe en realidad, toda la naturaleza, las plantas, los animales, afectan la agricultura, la ganadería y afecta también la salud y la vida de las personas, de los actuales y también de las futuras generaciones. Entonces, nos tenemos que dar cuenta de eso y no es que estemos en contra de la actividad minera de ninguna manera, queremos un desarrollo económico pero no una economía, no un capitalismo salvaje, sino un desarrollo económico sostenible, no solamente pensando en hoy día, sino pensando en mañana, como dicen, no queremos pan para hoy, y hambre para mañana, queremos un desarrollo económico sostenible, no queremos rematar nuestros recursos naturales, queremos un desarrollo económico en base a la agricultura, la ganadería, la industria, porque ¿qué va a ser de nosotros de acá 20, 30 años? cuando la actividad minera se extinga, cuando estos inversionistas se vayan, ¿cómo nos vamos a quedar con los grandes pasivos ambientales? ¿Qué va a ser de nosotros? Porque ya no vamos a poder practicar ni siquiera o realizar la actividad agrícola, ganadera, menos aún, si no estamos desarrollando la industria, nuestra situación va a ser terrible, entonces hay que pensar en el futuro. Lo que usted dice doctora coincide exactamente con lo que ha señalado hace poco el gran premio Nobel de Economía, a quien nadie puede acusar de bochinchero, puede acusar de ser un este un incintivador de conflicto, el premio Nobel de Economía a Joseph Tiggles, ha señalado exactamente lo que usted dice, la minería debe servir para crear industria, pero no incluye encontramos en los gobiernos de estos últimos años que esa explotación minera que causa irreparables daños ambientales haya significado para crear industria en el país o que haya significado la posibilidad de que en esos lugares donde la minería ha crecido, se ha desarrollado la grande consorcio minero, haya significado un retorno para que esos lugares, las personas, la población de esos lugares puedan revertir su situación y tener un crecimiento sostenible de otra manera. Así es. Quiero aclarar, no es un discurso chauvinista ni nacionalista, ¿no? No es oponerse al desarrollo económico, no por nuestra posición somos rojos, antisistemas, o amigos de Fidel o amigos de Chávez, sino simplemente expresamos nuestra preocupación por nuestro futuro, por el desarrollo económico de nuestra patria, ¿no? Pensando en las futuras generaciones. Consideramos que el desarrollo económico no está en la explotación de nuestros recursos naturales no renovables, ¿no? Porque esta actividad es efímera, se va a extinguir con el tiempo. Tenemos que pensar en un desarrollo sostenible, tenemos que darle una mirada a la agricultura, a la ganadería, a desarrollar la industria si queremos vivir bien, ¿no? Por otro lado, hay que darnos cuenta, ¿no? Queremos un capitalismo social demócrata, no un capitalismo salvaje, no una política minera neoliberal que está depredando, destruyendo el ambiente en el cual vivimos, que es nuestra casa, y de eso dependemos, ¿no? Nuestra salud, nuestra vida, hoy, mañana, depende de eso, de la tierra. Bueno, entremos ahora, doctora, a la presencia de la explotación minera y de los hidrocarburos en esos últimos 15, 20 años. La presencia de unas multinacionales inmensas en la explotación. La presencia de Yanacocha, la presencia de los grupos chinos, como en el caso de Hierro Perú, lo que fue Hierro Perú, la presencia de Estrata en Espinar, la presencia de el grupo, de los grupos canadienses en la zona en la zona norte del país, que significan inmensas inversiones de capital, pero una inmensa destrucción también en el medio ambiente en el país. Pero la presencia de estas grandes compañías se han dado al amparo de la nueva constitución, que protege precisamente y blinda la posibilidad de esta explotación minera, dejando de lado las capacidades de las personas. Están blindados. ¿Cuál es el marco jurídico en el que se mueve y se desarrollan estas compañías mineras y frente a la cual la población se encuentra prácticamente desamparada y esa situación genera el desborde? Los grandes conflictos que hemos visto en los últimos años, como es el caso de Conga, como es el caso de Tía María y como lo que tenemos recientemente en el caso de de las Bambas y este lo que podría ser el tema que se ha anunciado hace pocos días la contaminación minera que se ha producido en el río Rami gran afluente del Titicaca. ¿Cuál es el impacto de estas grandes compañías mineras? ¿Cómo enfrentarlas? ¿Y cuál es el marco jurídico en la que se desarrollan estos temas de conflicto que generan los daños ambientales, doctora? Lo que sucede es que justamente por este sistema económico neoliberal de rematar nuestros recursos naturales a cambio de un pago a mi parecer son unas irrisorias lo que deja la explotación minera. El motor de la economía del Perú no puede ser la actividad minera. O sea, no podemos girar en torno a la actividad minera solamente. Tenemos que ver otros horizontes. En esa línea no tenemos una política ambiental sana. no tenemos un marco jurídico congruente con los bienes jurídicos que pretendemos proteger como el medio ambiente. En ese sentido tenemos un marco normativo, por ejemplo, en el aspecto administrativo muy débil. por ejemplo, en la vía civil, la responsabilidad civil, no tenemos un ordenamiento jurídico propiamente para la responsabilidad ambiental. Vamos a conversar sobre toda la parte jurídica, doctor. Vamos a hacer un intermedio obligatorio en el programa y regresamos para entrar específicamente a todo el tema del marco jurídico y complementar sobre este importante tema. Regresamos en un momento, estimados amigos. Buenas noches, mi nombre es Joel O'Darguzquiza, pertenezco a la Organización Ciudadanas y Ciudadanos. Un saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de una nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César Loredo, soy del Partido Político Todos por el Perú y quiero agradecer a la Casa de la Constitución y saludarlo por la apertura que nos están dando a los jóvenes que estamos involucrados en política. Gracias, Casa de la Constitución. Bien, regresamos con la importante presencia de la doctora Mélaga del Castillo Gutiérrez, abogada, especialista en Derecho Ambiental, con quien estamos conversando estos importantes temas que deben servir como aportes importantes para un nuevo enfoque de cómo se tiene que asumir la responsabilidad respecto a los años ambientales. Y vamos a conversar de dos casos emblemáticos, importantes. El tema de Yanacocha. ¿Qué tenemos con Yanacocha, doctora? Bueno, Yanacocha, yo les invito a ver en YouTube La Maldición del Oro Inca. Ahí se ve cómo Yanacocha ingresa a Cajamarca a operar y que somete, ¿no? Somete al poder político, somete a los medios de comunicación, somete a representantes de la sociedad civil, ¿no? En ese reportaje narra todo eso. Luego, de las cosas que dice, bueno, algunas, la mayoría, en realidad, creo que casi todo, no es verdad, ¿no? Por ejemplo, dice de que Yanacocha con el pueblo de Cajamarca están cambiando el progreso. ¿Cambiando el progreso? Si las estadísticas señalan que el 90% de niños sufren de desnutrición crónica en esa zona, ¿no? Luego dice de que no contamina los ríos, pero si lo que se refleja en la realidad es de muerte de animales, de peces, contaminación de ríos, ¿no? Luego dice que las lagunas van a ser reemplazadas, que van a cambiarlos de lugar, pero por criterio común nosotros sabemos que las lagunas no se pueden cambiar de lugar, ¿no? Será por creación divina de la naturaleza están en un lugar. Lo que hacen es construir reservorios de agua, de cemento, y eso pues no es lo mismo que una laguna, ¿no? Se llenará de agua en épocas de lluvia, pero en épocas de sequía, y aparte, ¿quién lo administra? O sea, es un... Enfoque distinto. Sí, ¿no? Total. Entonces, este... Y lo que Yanacocha ha hecho son cosas muy desagradables, terriblemente. Por ejemplo, el derrame de mercurio en Choropampa, ¿no? En el año 2000, y Yanacocha contrató a una empresa de transporte, la empresa Ransa, para transportar mercurio, y esta empresa derramó a lo largo de 40 kilómetros mercurio, y resulta que todas las personas de la zona salieron a las carreteras a recoger en baldecitos el mercurio sin conocer los efectos nocivos de este químico. Y Yanacocha, lejos de prevenir a la gente, ¿no? Lejos de tomar precauciones, de tomar medidas, Yanacocha ofrece a la gente comprarles el mercurio. Por un kilo de mercurio les daba 10 soles. Entonces, toda la gente empezó a llevar mercurio a la empresa. Y luego, para asegurarse, ¿no? Si toma medidas, ¿no? Conforme a sus intereses, resulta de que suscribe transacciones extrajudiciales, ¿no? Transacciones extrajudiciales donde paga sumas irrisorias a estas personas afectadas y a cambio de que estas personas no tomen ninguna medida legal, ¿no? De que no los demanden. Que no accionen contra Yanacocha. Y a raíz de estos hechos se da el primer pleno casatorio, ¿no? Para la historia del poder judicial. Siguió su proceso en las instancias judiciales en Cajamara. Una señora, después de algún tiempo, imagínense, este caso, de verdad, a mí me incomoda, me pone mal, porque no entiendo a veces tanto abuso, ¿no? De poder, de poder económico, de poder político, contra... los más vulnerables, ¿no? Los pobres. Resulta de que Yanacocha, al verse en este problema, ¿no? Durante el gobierno de Fujimori, Fujimori envía a la señora cuculiza en esa época ministra de la mujer a la plaza de Choropampa. La señora se para en la plaza de Choropampa y le dice a todos los ciudadanos que no tomen medidas legales contra la empresa, que Fujimori sería su abogado defensor, ¿no? Entonces, este gobierno, lejos de ponerse del lado del pueblo, defender los intereses del pueblo, se pone del lado de la empresa, como ahora mismo sucede, por ejemplo, en un conflicto social, ambiental, ¿no? El gobierno, lejos de defender los intereses de los peruanos, ¿no? ¿Qué hace? Se pone del lado de la empresa, o sea, ni siquiera al medio, ni siquiera como árbitro, sino se pone del lado de las empresas que de alguna forma han dañado, ¿no? Entonces, por lo menos debería de ponerse al centro como árbitro y decir, ya, conversemos, ¿no? ¿Qué pasa? Hay que resolver de la mejor manera este problema, pero lamentablemente no es así, ¿no? Entonces, en el caso de Llanacocha se da el primer pleno casatorio. Había una señora, Giovanna Ruiz, ¿no? Que a título personal y a representación de sus menores hijos interpone una demanda, una demanda por indemnización por daño a su salud, a su vida y de sus menores hijos y una indemnización por daño ambiental, ¿no? Habiendo suscrito una transacción extrajudicial. Lo cierto es que este tema viene hasta la Corte Suprema. La Corte Suprema por primera vez en la historia del Perú se reúnen para sacar un pleno, ¿no? Y resuelven de que la señora en primer lugar no tiene legitimidad para obrar, ¿no? La señora no tiene legitimidad para obrar, para demandar responsabilidad por daño ambiental en defensa del interés difuso, ¿no? Que solamente les corresponde a las instituciones o organismos señalados en el artículo 82 del Código Procesal Civil, ¿no? Por ejemplo, la municipalidad, gobierno regional, las comunidades campesinas o nativas o ciertas organizaciones pueden demandar en este país indemnización por daño ambiental, no cualquier persona, a cualquier persona nos niegan el derecho de accionar, ¿no? Entonces, a la señora le dicen que ella no puede demandar y con respecto a la transacción extrajudicial, bueno, obviamente la minera y la cocha, la empresa de transporte de ranza y el chofer se pelotean, bueno, dice que no es responsable, que no tiene interés para obrar, entonces, finalmente, también plantean una excepción de transacción extrajudicial, de conclusión del proceso por transacción extrajudicial, ¿no? Y la, en este pleno señala de que las transacciones extrajudiciales en estos casos, ¿no? concluyen un proceso, pese a que el Código Procesal Civil dice que se plantea una excepción por conclusión del proceso por transacción extrajudicial, en este caso, en el caso de la señora, no había ningún proceso que sea concluido con una transacción, sino, previo al proceso, se suscribió una transacción extrajudicial, ¿no? Y además, no se vio de que se trataba de derechos indisponibles, como el derecho a la salud y a la vida de esta señora y sus menores hijos, tampoco se vio que se había transado, ¿no? de manera injusta, pues, pagándole una suma muy irrisoria. Entonces, son observaciones personales. Este pleno casatorio, doctora, sienta una jurisprudencia para todos los casos en los daños ambientales. Pero ahora, ¿cómo enfrentamos este tema de los daños ambientales en su magnitud más amplia, doctora? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Modificar las normas, modificar las leyes, establecer una precisión clara en la constitución. ¿Es una política de Estado lograr una defensa real, efectiva, frente a los daños ambientales? ¿Qué propone la doctora Amelia del Castillo como una abogada luchadora frente a este tema de los daños ambientales, doctora? Díganos usted. Mi propuesta. ¿Qué hacer, doctora? Bueno, se tiene que tomar medidas, ¿no? Y se pueden hacer muchas cosas. En primer lugar, se tiene que modificar nuestra política ambiental, ¿no? Nuestra política ambiental tiene que ser sana con respeto de los derechos fundamentales como el derecho a la salud y la vida de las personas, ¿no? y respetar la Constitución, el primer artículo de nuestra Constitución, que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Por otro lado, se tiene que fortalecer, fortalecer las normas existentes, no, por ejemplo, como se ha dado en el 2014, una norma pro inversión, ¿no? Medidas tributarias pro inversión, la ley 30-230, que lo denominan paquetazo ambiental, ¿no? Donde flexibiliza los procedimientos administrativos, simplifica las multas, lo baja a la mitad, ¿no? Y todo eso llamando inversión, ¿no? Lo que pasa es que nuestros gobiernos creen que fortaleciendo nuestra política ambiental, ¿no? Por ejemplo, sacando normas en defensa de los derechos fundamentales, en defensa del medio ambiente, espantamos a la inversión, ¿no? Eso es lo que ellos piensan. Pero tenemos que priorizar, pues, ¿no? Priorizar. ¿Qué es lo primero para nosotros? ¿Somos las personas, acaso? ¿No? Entonces, si somos las personas, el bienestar de las personas, en esa línea tenemos que caminar. Entonces, hay varias normas que se pueden sacar. por ejemplo, una norma muy importante sería el de ordenamiento territorial. Si los incas, al realizar una actividad minera, los incas sabían dónde hacer, dónde realizar actividad minera, en los lugares que ellos consideraban conveniente hacer. Hoy en día, o sea, lo pueden hacer donde sea. Imagínense, la provincia de Chumbivilcas del departamento del Cusco, el 95% está concesionada hasta el mismo pueblo. Entonces, tenemos que sacar una norma de ordenamiento territorial, ¿no? Donde se puede realizar actividad agrícola, actividad ganadera, que siempre estas actividades nos van a acompañar, ¿no? Porque son, nos dirigen a un desarrollo sostenible. Por lo menos, nos van a servir para subsistir. Entonces, no realizar en estos terrenos, en esta área, ¿no? E identificar lugares donde podemos realizar actividad minera, y no, por ejemplo, en Cabecera de Cuencas, ¿no? Que es peligroso. No en los lugares de donde nacen los ríos, porque contaminan todos los ríos. Entonces, no es que yo me oponga a la actividad minera, sino hay que saberlo hacer, ¿no? Entonces, hay que tomar medidas allá. Me preguntaba sobre qué normas sacar. Por ejemplo, algo muy importante es la ley de la responsabilidad propiamente ambiental. No tenemos una norma de responsabilidad propiamente ambiental. Resulta que nosotros tenemos el Código Civil, ¿no? El Código Civil defiende a la persona y a su patrimonio, ¿no? pero no al medio ambiente. Entonces, cuando se dan los daños ambientales, pretendemos aplicar el Código Civil. Cuando la persona y su patrimonio y el medio ambiente tienen una naturaleza jurídica distinta, ¿no? Entonces, la responsabilidad ambiental tiene que tener su propia norma, ¿no? donde se pueda, digamos, fijar algunos puntos. Por ejemplo, ese tema me interesa bastante y me gusta, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al Código Civil, ¿no? En el artículo 2001 señala sobre la prescripción de la acción. Es en dos años. ¿No? Está bien, si yo quiero defender mi patrimonio, mi persona, ¿no? Frente a una responsabilidad, yo demando en este tiempo, en dos años, pero no podemos aplicar este término, este plazo, en el caso de los daños ambientales, porque como dije, los daños ambientales son consecutivos, son complejos. Imagínese, de la Segunda Guerra Mundial, los efectos, por ejemplo, de las bombas atómicas, los efectos se están viendo recién, ¿no? 50 años. Entonces, los daños ambientales son complejos, son irreversibles, son consecutivos, ¿no? Entonces, los efectos se ven después de muchos años. ¿El Código Civil debe modificarse, doctora? No, sino sacar una norma de responsabilidad propiamente ambiental, donde se vea, por ejemplo, en primer lugar, el plazo para demandar. El plazo para demandar no puede ser dos años, sino tiene que ser imprescriptible, porque los daños ambientales se asemejan a los delitos de lesa humanidad. Imprescriptible. Por ejemplo, ahora, la demanda de la responsabilidad tradicional es que me paguen, que me indemnicen, ¿no? Con un monto económico. Pero, en el caso del daño ambiental, no podemos pedir una indemnización económica, o sea, de arranque, sino tenemos que pedir una reparación in natura, ¿no? Que las empresas que dañan o las personas, ¿no? Traten de remediar. Si talan árboles, que planten árboles, ¿no? Y que, que de alguna forma dejen así como encontraron. ¿No? Esa es la premisa. Y si no se puede, bueno, hay que tomar otra medida. En este caso sería una indemnización económica, pero este, 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 este monto, ¿no? iría a un fondo, un fondo ambiental que sirva para hacer trabajos, ¿no? De recuperación de los daños ambientales. Entonces, en este tema hay bastante, bastante por, por explicar. Lo que llevaría a la modificación de las normas fundamentales para poder precisar exactamente cómo enfrentar este tema que se tiene de las, de las grandes corporaciones que producen daño ambiental en ellos a PED. Sí, por ejemplo, otro punto, ¿no? En ese sentido es de que el, el artículo 82 del Código Procesal Civil, ¿no? Recoge la teoría de la legitimación activa restringida, dice, ¿no? De que solamente pueden demandar por daño ambiental, responsabilidad por daño ambiental, el gobierno regional, municipal, distrital, ¿no? Puede demandar las organizaciones, comunidades campesinas o algunas asociaciones que tengan este carácter, dice. Entonces, mi propuesta es ¿por qué no recoge la teoría de la legitimación activa amplia? En el sentido de darnos, darnos esa facultad de poder demandar por responsabilidad por daño ambiental a cualquier persona. A mí me interesa que conservar el medio ambiente, me gustaría demandar a que reparen los daños ambientales. No lo puedo hacer porque la norma me prohíbe, ¿no? Entonces, eso me parece de que, de que se debe de ampliar, la legitimación activa amplia. Todos tenemos interés en el medio ambiente, todos tenemos la obligación moral de defender el medio ambiente. Entonces, que también nos den la legitimidad para obrar, para poder protegerlo, demandarlo. Bien, doctora, hemos llegado a la parte final, pero no quería terminar esta entrevista sin preguntarle un tema que quizá no tenga que ver exactamente con los daños ambientales, pero el día de ahí ha renunciado la procuradora pública, la doctora Julia Príncipe, y usted como va, como una vaya de lucha, doctora, un comentario breve sobre este tema antes de terminar el programa que estamos hablando. Sí, no ha renunciado, sino lo han votado. Perdón, lo han votado, efectivamente. Bueno, desde el punto de vista moral, político, ¿no? Es lamentable, pero legalmente o sea, está bien, no es ilegal. Es procedente, me la pongan, ¿no? No es ilegal, pero también hay que cambiar eso, o sea, ¿cómo es posible, qué criterio, ¿no? Qué fácil le puede votar. Qué contradictorio de que los presidentes en este país nombren a los procuradores que a futuro sean las personas que les investigue, ¿no? O sea, hay que saber diferenciar, ¿no? Un gobierno que puede defender su interés personal y los intereses de la patria. O sea, la defensa legal del Perú tiene que estar en manos de una institución autónoma independiente del gobierno. Y justamente lo que está sucediendo, o sea, Nadine está involucrada en una serie de temas, de cosas, la procuradora quiso investigarla y como es persona de confianza nombrada por el gobierno, la saca, ¿no? Y es legal. Entonces, ahí la propuesta sería que la procuraduría sea una institución autónoma independiente del gobierno para que no dependa y para que lo pueda investigar con libertad. Si no, pues, la va a sacar. Muy bien, doctora. Sobre ese tema conversaremos en una próxima entrevista en la que tendremos el gusto de tener amigos. Hemos llegado a la parte final del programa. Hemos tratado los daños ambientales con la doctora Amelia Castillo Gutiérrez ampliamente y estoy seguro que eso ha quedado la posición clara y nos ha dado un gran panorama respecto a cómo enfrentar estos temas. Muchas gracias y hasta el próximo miércoles a las 7 de la noche en este subprograma Diálogo Democrático. Gracias, amigos. Tito Borea es un maestro al que reconocemos no solamente en el ámbito constitucional, jurídico, sino también en el ámbito político, con el cual hemos compartido muchos momentos hace muchos años y que creo que tiene ese mensaje, ese deseo a nivel nacional y como que lo viene a CINDIAL y lo hemos dicho acá a Costa Binquitos, a Arequipa, en Norte, porque la Casa de la Constitución es una oportunidad de tener gente joven que asuma responsabilidades. Es un poco el nombre con el cual, ese parálogo con el cual se quiere dar a entender que las leyes, los derechos, los deberes que son transversales y verticales, o sea que son iguales para todos.